Intro Hola que tal amigos de youtube Bienvenidos a un nuevo retro game Esos jueguitos de la antigüedad Vamos a ver que hacemos con una sola vida Que hacemos con una pinche vida La primera vida que nos dan la vamos a cuidar Y vamos a ver hasta donde llegamos Estamos con Hudson Aventura en la Isla Seguro que a este juego le gustara un amigo Que solo me hablaba de sus recuerdos jugando Esta mola de juego, este super juego, este game juego 26 años desde que se lanzó este juego Vamos a ver con una vida hasta donde llego Es un gordito hawaiano Vamos a ver Cuanto podemos hacer Cuanto podemos hacer con una sola vida Pues voy a ir lo más cuidadosamente posible Para hacer durar este video unas 3 horas y pasarla No mentira Vamos Vamos a meterle velocidad Vamos a meterle velocidad Culebra, culebra, culebra Pues no una velocidad que digan que brutos Que velocidad Soy un gordito en casco Toma, toma, toma Comiendo muchas manzanas en la playa En particular pues Me gusta la música de bits de los juegos Uy mi patinete se ha convertido en En un monstruo de lagones Ahí viene un pájaro Toma pájaro Me gustan los retro Juegos porque Antes era una parna Parna ¿Cómo se dice? Era muy difícil tener un buen juego Porque 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 Lo sabes Pues eso me puede ¡Madre mía! A ver el crimen A ver, a ver Eso puede ser mucho Pero 800, 900 A ver Ojalá Sea Madre mía No todos los Pues No todos los juegos De la antigüedad eran buenos Por eso traigo aquí Alguna De la selección personal Y otros juegos al azar Bueno Nos ha ido muy bien Pasamos al segundo nivel Con una sola vida Me dieron una flor Sí Un gordito Jaguachano Subido en un En un monstruo De lagones Pinche Piedra Pinche Culebra Me han quitado El monstruo De lagones Oh, me han dado Una llave Y la llave Me sube En la nube voladora La nube voladora Vamos hoy A de acá Y Aquí no sé Qué No sé Si me puedo ¡Morre! No Es como La nube de Mario No, no es como La nube de Mario Si te mueres Allá Páiles Bueno Estamos muy bien Avanzando Pero Este video Se va a hacer muy largo Así que Vamos a meterle Velocidad Este miércoles Velocidad 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 Pero Tampoco Sin regalarnos Solo pido un huevo Pero Pero no sé Cómo bajar Un jamón Vamos Vamos Gordito Tú puedes Gordito Tú puedes Gordito Vamos Gordito Corre Corre Si Hemos llegado A la segunda Es increíble Con una sola vida No he perdido Ni una sola vida Ahí están Las vidas Es que no es Es que no es Es que era el de viejo Porque Porque si Porque sale el de viejo Pero es que este va a ser aún mejor Vale Si me sale El que tengo en mente Me caigo para atrás ¿Cuál? Lo vas a ver ahora Porque me va a tocar Y mira Aquí lo tiene No Dios No Dios Por favor No 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 Aquí hay un huevo Un huevo Solo trae Mil Mil pesos Vale ese huevo Bueno Seguimos Con una sola vida He llegado a la tercera base Soy un pro Soy un gamer Retro Pro Vamos a Vamos a seguir Nos dan un huevo Un huevo Y una patineta Lo que pasa es que No sé Cuáles son los malos Y las piñas Parecen Cosas malas Uh Si Otra vez Lagones Mierda Abajo Más lo que grito Un sapo Toma sapo Bésame Es que esas Calabazas Piñas Parecen Obstáculo Hemos llegado Rápidamente Al tercer nivel Increíble Ni yo me lo puedo creer Con una sola vida Estos chicos no solo son gotitas de agua Son gotitas de sudor De esfuerzo De que finalmente voy a abrir mi huevo más épico Aquí limpio y pongo la pantalla Uff Ay Dios mío Ay Dios mío que le he dado sin querer Vamos Esta música épica Este huevo Dame por fin Me cago en la puta Voy a pasar este pinche juego Y seguimos aquí En la isla hawaiana con el gordito No sé cómo se llama Eh Lo vamos a llamar Eh Bob Bob Y su monstruo de lagones Paseando No Playa Avispas Avispas Corre 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un Es un ají Tomate Por Dios Me han matado Me mató Una pinche libélula Y hasta aquí el video Llegué a la fase 3 Eh Aventura en la isla Y Bob Acaba de morir de Chikungunya Si Esto fue todo Por el día de hoy Pude llegar al tercer nivel Eh Vamos a seguir jugando Juegos random Eh Hasta ver Si puedo pasarme un juego Con una sola vida Si No Tengo ni idea No soy pro No he practicado Antes Eh Espero les haya gustado Se pueden suscribir Pueden comentar Eh Pueden hacer lo que quiera Pero hagan algo En este canal Y como digo Mis videos Al final Gracias Y vuelvan prontos Por acá Los estaré esperando Déjenme tomar A mí Déjenme tomar Ase a morir Solo así Yo estoy Feliz Déjenme Vivir Así Déjenme Tomar Ase a morir Gracias por ver el video.